Se está estudiando que entre en vigor el programa Hoy no Circula a Oaxaca, adelantó Carlos Moreno Alcántara, secretario de Vialidad y de Transporte. Al considerar necesario tomar acciones preventivas contra contingencias ambientales, indicó que el proyecto de modernización del transporte público quedará establecido en el plan sectorial la implementación del programa Hoy no Circula. Moreno Alcántara manifestó que la implementación de este tipo de programa requiere mayor tiempo. Sí está esa posibilidad en el Plan Estatal Sectorial de Transporte Público y puede considerarse. No hay en este momento las posibilidades de generar iniciativas de ley. El titular de Cevitra enfatizó que la implementación es posible en cuanto existe un servicio de transporte público digno y de calidad, que sea opción para quienes van a dejar el auto en casa. A un lado del anterior, se debe realizar un estudio para conocer la magnitud del impacto positivo en la reducción del parque vehicular, que hasta el momento se contabiliza en 210 mil automóviles, ya que posiblemente la medida puede fracasar. Carlos Moreno indicó que en Oaxaca es necesario aplicar el Hoy no Circula para evitar contingencias ambientales. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.